Incluso, algunos autores recomiendan también usar una lupa para ver y observar mejor las lesiones. ¿Ven el puntero ustedes? Sí, doctor. Ya. Continuamos. La inspección tiene que ser meticulosa a fondo de la cabeza a los pies. El local debe tener temperatura adecuada de 20 a 25 grados centígrados. La iluminación debe ser difusa, natural o artificial, de preferencia de tipo natural, que permita evaluar fielmente los colores y asegure un examen efectivo y meticuloso. La luz incidente o tangente no se recomienda porque se hacen así más aparentes ciertos detalles. Igual que la luz artificial. En cuanto a los locales, se recomienda para el examen físico de la piel, el paciente tiene que evitar temperaturas inadecuadas. Por ejemplo, si hay una temperatura inferior, puede haber aparentemente una palidez, una horripilación o erizamiento de los vellos. Puede haber temblores. Y si la temperatura es muy elevada en el entorno, puede haber ubicondes, aparentemente sudación, dilataciones venosas, que me va a alterar la lesión que estoy examinando. Igualmente, con respecto a la luz artificial, como bombillas incandescentes, velas, van a determinar la aparición de coloridos inexistentes y pueden enmascarar lo que realmente puedan existir. Se complementa la inspección tegumentaria con el examen de la mucosa bucal y de las conjuntivas oculares. Si detecta anormalidades, comparar siempre el lado derecho e izquierdo del cuerpo. Hay que entrevistar al paciente preguntando cuánto tiempo hace que aquellas lesiones están presentes, si hay molestia o dolor asociado, que exacerba o mejora los hallazgos, que otra lesión o enfermedad puede estar involucrada. El examen minucioso de la piel hay que realizarlo desnudando al enfermo, respetando el pudor, evitando la diatrogenia. Usar una bata de examen o si se queda en ropa interior y taparse con una sábana, toalla o tela apropiada que debe estar disponible. Si el local no ofrece la privacidad necesaria, debe situarse en un parabón. Si la persona examinada es joven y de sexo opuesto, es recomendable hacerse acompañar por otro personal de la salud, como la enfermera o por un familiar. Si el sujeto deambula o el examen se realiza en consulta externa, generalmente se examina primero la piel de las partes expuestas y más tarde el resto, descubriendo por partes el área a examinar en la persona acostada. Si el sujeto se encuentra encamado y el examen se realiza en el hospital o en el hogar, el examen de la piel puede realizarse completo con la persona acostada. Esta es una guía para el examen de la piel. Con respecto a la inspección, hay que ver el color y pigmentación, su higiene y lesiones. Con respecto a la palpación, buscar humedad, temperatura, textura y grosor, turgencia y movilidad. Con respecto al color y pigmentación, varía según raza, edad, regiones del cuerpo, la estación y la ocupación. Acá, por ejemplo, tenemos alteraciones del color de la piel. Está Melisa Rodríguez. ¿Luz Ramos? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Melisa, me escuchas? Sí. A dime, Melisa, con respecto a la figura del lado izquierdo, su aspecto general, me puedes decir, su edad aparente, el sexo o género, los signos destacados, estado de gravedad. ¿Ya? ¿Me puedes comentar al respecto? Sí. ¿Qué edad aparente? Aparente, 80 años. ¿Ya? Género. Masculino. ¿Ya? Enfermedad, estado de gravedad. Aparente, regular, estado general. ¿Ya? ¿Signos destacados? Un centro amicterico con materia de amabilidad. ¿Ya? Gracias, Melisa. ¿Está Luz Ramos? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Del lado derecho, me puedes decir solamente el signo destacado porque no se ve el rostro. Claro, podemos observar la cianosis en los pulpejos de los dedos. En los dedos. Ya. El color azulado podemos ver. En los dedos está un poco azul. Correcto. Gracias. Continuamos. Acá tenemos alteraciones de color de la piel. ¿Está Guido Romero? Sí, doctor. La misma pregunta de la figura del lado izquierdo. Su aspecto general, comenzando con la edad, género, estado de gravedad y si no destacado. Ahora, doctor, en la imagen izquierda veo una paciente, mujer, joven, aparentemente de 25 años de edad, estado de gravedad leve, digamos. Si no destacado veo una piel eritematosa, una fascia eritematosa, doctor. Ya. Ok, Judy. Celia Romero. Sí, doctor. La misma pregunta del lado derecho. Su edad, parente, género, estado de gravedad y si no destacados. La paciente es femenina de edad aparente, 27 años de edad, de estado general, bien. O sea, buen estado general, regular estado general, mal estado general. Buen estado general y con una fascia pálida. No destacan otros signos. Ya. Y te parece también signo destacado, ojos, color pardo, negros, azules. Ojos azules. Cabello negro, rubio. Cabello rubio. Ok, gracias. Continuamos. Con respecto a higiene y lesiones. La higiene, las prácticas higiénicas asociadas con la piel varían grandemente. El baño frecuente está determinado fisiológicamente, social y culturalmente. La piel limpia está habitualmente saludable. Si hay lesiones, generalmente la piel normal está libre de lesiones, pero pueden observarse pequeñas escoriaciones, cicatrices, pliegues, pecas o efélides y lunares o nebus también, que es el término médico a usar. Con respecto a la inspección de la piel, exponer siempre las áreas vulnerables, por ejemplo, pliegues, regiones inguinales y los surcos submamarios en senos pendulares. Las puntos de presión también corporal en pacientes encamados o inmovilizados. También impresionar las prominencias óseas del occipital, escápulas, sacros, trocánteres mayores y talones. Áreas de contacto con tubos usados para tratamiento, como las ventanas nasales o tubos nasogástricos. Ahora vamos a ver las lesiones elementales de la piel, tanto primarias como secundarias. Comenzamos con lesiones cutáneas primarias. Adriani Santana, ahí está. ¿Me escucha? Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, Adriani. La lesión que ves a la derecha, ¿me puedes describir el signo destacado? Porque no tiene rostro. Sí, se ve como una mancha más oscura que la piel normal. Ya, ok, gracias. Esto se denomina, digamos, mácula. Como dice su compañero, es una mancha cutánea circunscrita. No existe elevación a la palpación ni depresión. No se palpa. Y se siente como la piel normal. ¿Ok? Se denomina mácula. En esta otra lesión cutánea primaria, Jim Tello. ¿Está? ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días. Buen día, Jim Tello. Buenos días, Giancarlo Timana. Doctor Timana no está conectado. Sí, ya. Buenos días, eh. Milagro del Pilar Tonto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días, Milagros. ¿Me puedes decir de la figura que observas, más o menos, su edad aparente, su género, su estado de gravedad y signo destacado? Sí, paciente varón de aproximadamente, a ver, cincuenta años. ¿Ya? Ya se observa una elevación cutánea color rojo. Ya, como si no he destacado. ¿Ok? ¿Se está de gravedad? ¿Buen estado? ¿Regular estado? ¿Mal estado? Regular estado. Aparente, regular estado. Gracias. Como dice su compañera, esta lesión cutánea primaria es una formación cutánea patológica, sólida y elevada, la palpación no mayor a medio guisante. ¿Ya? O sea, no mayor de 5 milímetros. Y se denomina pápula. Vamos a ver la siguiente lesión cutánea primaria. Katherine Cárdenas. Buenos días. Buenos días, doctor. Igual, el signo destacado porque no hay el rostro de este paciente, ¿lo puedes describir? Bueno, se puede ver este que en la epidemia se presentan estas lesiones, o sea, estas vesículas que son elevadas, ¿no? Que en su interior, este, se puede decir que es purulenta por el color, ¿no? ¿Qué color te parece? Medio blanquecino. ¿Y amarillo? Fuerte. Blanquecino. Blanquecino. Ok. Ok. Esta lesión cutánea primaria es una formación patológica y elevada, la palpación, del tamaño de la pápula y contiene su interior líquido. Ligeramente, blanquecino, transparente y se domina vesícula, ¿ok? Y acá tenemos otra lesión cutánea primaria. Está Adrián y Santana, buenos días. No, Jim Tello, Jim Tello Polmenares, buenos días. Sí, doctor. Buenos días, Jim. ¿Me puedes decir el signo destacado que observas? ¿Me he dado en la imagen? Sí. ¿Cómo lo describes? Bueno, lo descubro. Ah, y lo realizas en la historia clínica también. Sí. ¿Me he escuchado, doctor? Sí. Ya. Yo veo como si fueran pequeñas, bueno, máculas, pápulas, eritematosas. ¿Máculas o pápulas? ¿Máculas o pápulas? Ah, sí, doctor, si no que mi internet está un poco bien estable. El signo destacado dirías, máculas o pápulas. Bueno, parece que tiene lesión elevada o no. Bueno, pues, 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 pues Creo que le está fallando el audio a Tello. ¿O no me puedes escribir por chat? Doctor, ¿me puedes escuchar ahora? Sí, ahorita te escucho. Me preguntó cuál era lo que predominaba, si era máculas o pápulas, ¿cierto? Sí. Yo, como veo que tiene un poco de volumen, bueno, por la mácula veo que es rojo, pero yo veo más pápula por lo que parece que tuviera más volumen. Ya. Hacía una lesión elevada, sugestiva, tiene una pápula, con bordes, eritematosos, blanquecinos. Sí, bordes no definidos y eritematosos. Ya. Y de contenido, de líquido blanquecino o lechoso. Piensa que es purulento, lechoso. Lechoso, tipo purulento, ¿ok? Gracias, Tello. Como dice su compañero, estas lesiones son formaciones cutáneas ya patológicas, elevadas, que contienen pus en su interior, a diferencia de las vesículas, que también eran elevadas, pero que contienen líquido nomás en su interior, ¿ok? Otra lesión cutánea primaria, vemos acá. Buenos días, Giancarlo, ¿se conectó o no? No, doctor, no está. Ya. Buenos días, Brian. ¿Qué, Brian, doctor? Hay dos Brian, Ramírez y Pérez. Ahí ya, Brian Ramírez. Buenos días, Brian Ramírez. ¿Está? Buenos días, Diana Ramírez. ¿Está? Doctor, buen día, creo que me estaba llamando. Sí, Brian Ramírez. Yo soy Rayleigh, doctor. Ah, Rayleigh. Ah, dime, Rayleigh, ¿me puedes decir el signo destacado de esta lesión o lo puedes describir? Ah, sí, bueno, doctor, es una lesión sobresaliente, ampollosa, con un borde eritematoso, periférico. Se ve que tiene contenido líquido, parece ser blando, no lo he tocado. Puede tener múltiples etiologías, ¿no? Puede ser una quemadura, puede ser, este, una reacción alérgica o medicamentosa, una reacción dermatológica medicamentosa. Es, es todo lo que podría decir, doctor. Ya, gracias, Rayleigh. Lo has descrito y también has planteado hipótesis diagnósticas. Está bien. Como dice su compañero, esta lesión cutánea primaria es una elevación de la piel del tamaño mayor que medio guisante, o sea, mayor de 0,5 milímetros. Mayor, mayor de 0,5 milímetros, perdón, y que contiene líquido en su interior y se denomina ampolla. ¿Ok? Vamos a continuar. Esta también lesión cutánea primaria. Diana Ramírez, buenos días. Buenos días, doctor. Puedes escribir, por favor, el signo destacado de esta lesión que observas. Claro. Bien, podemos ver una lesión de tipo nodular, de tamaño regular, que también se encuentra entre los 5 a 10 milímetros. Es una lesión elevada. Bueno, el contenido no se logra ver, pero parece que es un poco dura, ¿no? Bueno, no podría confirmarlo. Ok, gracias. Como dice su compañera, es una formación patológica cutánea y de contenido sólido, cuyo tamaño varía entre el de medio guisante, o sea, 5 milímetros, y una avellana, o sea, hasta 10 milímetros. ¿Ok? Y se denomina nódulo. A esta siguiente lesión. Miguel, buenos días. Sí, doctor, buenos días. Sí, doctor. Puedes escribir el signo destacado, el género, si te parece. Este es el paciente, ¿qué ves? Sí, doctor. Vamos a hacer una formación, bueno, de un color rojo, bueno, de un color rojo no tan intenso. Tiene bordes un poco definidos, tiene una forma casi simétrica circular y tiene un gran volumen, ¿no? Y es de un tamaño regular. Ya, gracias, Miguel. Como dice su compañero, esta lesión cutánea también primaria, tiene una formación patológica sólida de la piel. De mayor tamaño que una avellana, o sea, mayor de 10 milímetros. Y se denomina tumor o neoplasia. Es importante, digamos, que cuando ustedes vean una lesión neoplásica o tumoral, como en este caso, ligeramente lo van a sospechar por el tamaño mayor o igual a 10 milímetros. A través de la palpación, buscando ciertas características, pueden tener una hipótesis diagnóstica si es un tumor o neoplasia benigna o maligna. Por ejemplo, si los bordes son bien definidos. Generalmente, es dolorosa la palpación y, generalmente, está caliente y la consistencia es blanda, me van a orientar a una neoplasia o lesión tumoral benigna. Normalmente, el diagnóstico definitivo sería ya interconsulta, en este caso, a cabeza y cuello, para que me haga una decisión y me haga un estudio histopatológico o bióxia. Y ahí ya me determine si es una neoplasia benigna o maligna o cancerosa. Si uno encuentra todo lo contrario a la palpación, o sea, los bordes son mal definidos, no es doloroso, no hay flogosis o no hay inflamación y la consistencia es dura, puedo tener una hipótesis diagnóstica de una neoplasia maligna más que benigna. ¿Ok? Acá tenemos otra lesión. Brian Pérez, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Me puede describir el signo destacado? Sí, es una mancha aritematosa o color rojiza. También que es, este, es producida por el edema del corión. Ya, ok, gracias. Como he dicho, compañero, esta es una lesión también cutánea primaria. Es una elevación cutánea transitoria y circunscrita, producida por el edema del corión, o sea, dermis reticular o profunda, y se denomina roncha. Tenemos también lesiones ya cutáneas secundarias, como la esfolación, que está constituida por una masa de epidermis, descamada o en descamación. Otra lesión cutánea secundaria la tenemos acá. Anabel, buenos días. Sí, doctor, buenos días. ¿Puedes describir el signo destacado de esta lesión? El color, el color un poco marrón, la forma también, los bordes que son un poco irregulares y el tamaño, que es un poco, un poco extenso, ¿no? No es una lesión pequeña, según la imagen. Ya. Ok, como dice su compañera, esta lesión se forma sobre la superficie de la piel debido a la acumulación de exudados, de secados o de otros restos patológicos y se denomina costra. Acá tenemos otra lesión cutánea secundaria. Buenos días, Giancarlo Timana. Gracias, doctor. ¿Me puede describir, por favor, el signo destacado de estas lesiones? ¿Te observas? Una lesión de no definida, el borde no definido, ¿no? Ya. Ahí, arrojecida, parece como si hubiera perdido, ¿no? La superficie de la piel por un raspado, ¿no? Sí, doctor. Y el ámbito también es amplio, el tamaño también, y no presenta elevación. Ok, gracias. Como dice su compañero, es una lesión cutánea secundaria que se denomina escoriación, es decir, es una abrasión superficial de la piel que consiste en un desgaste o roce superficial de la piel producido por un raspón o una quemadura por fricción. en general, las abrasiones son lesiones leves que pueden tratarse en su casa. Acá tenemos otra lesión que es una grieta de la piel que de ordinario se extiende por la epidermis hasta el centro hasta el centro del corium y se denomina fisura. Tenemos acá otra lesión. Diana Ramírez. Sí, doctor. Buenos días, ¿me puedes inscribir la lesión? Claro, doctor. Bien, vemos una lesión ulcerosa con distintas tonalidades, ¿no? Hay una tonalidad amarilla que podría indicar infección, otra tonalidad negra y a un grado mayor de quizás un proceso de necrosis, ¿no? Y también la coloración rojiza alrededor que podría llamar la atención bastante. Bueno, es una lesión ulcerosa cutánea que está circunscrita, ¿no? Y se extiende también en la epidermis. Gracias. Como dice su compañera, esto se denomina úlcera. Es una pérdida ya cutánea de sustancia circunscrita que se extiende desde la epidermis hasta el corium y tiene por causa un proceso ya patológico. acá hay generalmente color amarillo que me orienta a pus y acá oscuro como necrosis tisular. Acá vemos otra lesión cutánea secundaria que es una que se llama cicatriz. Es una formación de tejido conjuntivo que sustituye a una pérdida anterior de sustancia del corium. Acá tenemos una lesión cicatrizal exuberante que se denomina queloide o cicatriz queloide. Acá tenemos por ejemplo estas lesiones que se llaman manchas que es un tipo de mácula pigmentada que otros actores así lo consideran se lleva a un depósito anómalo de sustancia colorante como resultado de un proceso patológico. Acá tenemos digamos lesiones que se denominan erupción que es el resultado de la combinación de estas lesiones elementales que sobrevienen en un caso dado. Si estas erupciones ocurren en la mucosa también se denominan exantemas. Con respecto a la palpación de la piel debe ser superficial y ligera usar el pulpejo de los dedos formando pequeños pliegues entre el pulgar y el índice o demás dedos de la mano y utilizar el dorso de los dedos y la mano para la temperatura. Por ejemplo con respecto a la humedad la piel generalmente seca al tacto. La humedad puede acumularse en los pliegues cutáneos. La piel es ligeramente tibia y húmeda en ambiente cálido el ejercicio y recuperación para ejercitarse para enfriar el cuerpo. Si notan digamos en el examen físico a un paciente con palmas húmedas respiración en axilas frente y cuero capelludo pueden tener una hipótesis diagnóstica de un paciente ansioso. También hay que ver la sequedad su duración profusa se denomina diaforesis exceso de efecto también de grasa pueden ser anormales pero no siempre tiene una significación clínica. Hay que precisar si estas condiciones son generalizadas o están localizadas a determinadas áreas. Con respecto a la temperatura la piel normotérmica es tibia al tacto las temperaturas frías de la piel pueden ser también normales si la frialdad se acompaña de una piel seca por ejemplo. El descenso de la temperatura se observa en la vasoconstricción tanto fisiológica como durante el frío como en condiciones patológicas en la que la piel por lo general está húmeda y sudorosa. La inflamación aguda en cualquier zona de la piel se acompaña de aumento de temperatura local. Con respecto a la textura y grosor la piel no expuesta es lisa mientras que la expuesta puede ser rugosa. El grosor de la piel varía. El epidermis que cubre los párpados y las orejas puede ser de 1 sobre 20 centímetros de grosor mientras que el epidermis de las plantas de los pies puede ser tan gruesa como medio centímetro. La piel muy fina puede ser muy friable y fácilmente se rompe de su integridad y que la piel muy rogosa puede ser normal. Con respecto a la turgencia la piel normal tiene una turgencia elástica y rápidamente vuelve a su forma original cuando se presiona entre el pulgar y el índice. Cuando hay deshidratación celular la piel tiene pobre turgencia es lenta para recorrer su forma original. La movilidad de la piel también está restringida y es lenta en el edema y en la escredodermia sobre todo de tipo por ejemplo mixedema por hipotiroidismo. Así se examina la turgencia de la piel con el dedo índice y el pulgar que hace un pliegue y generalmente si esto se retrae rápidamente se dice que es urgente. si es lento a recuperarse se denomina una trungencia disminuida o ausente a veces se queda nomás con el signo de pliegue. Realmente se es frecuente en los grandes deshidratados por ejemplo el signo de pliegue positivo se denomina. En la escredodermia también la trungencia está disminuida ¿Cómo se hace el registro del examen de la piel? Se describe las características de todo el examen de la piel color, pigmentación, higiene, lesiones, humedad, temperatura, textura, grosor, turgencia y movilidad. Si existen lesiones de la piel aunque no pueda delimitarse si tiene significado patológico debe describirse número, localización, forma, tamaño, color, consistencia, movilidad y sensibilidad. un ejemplo de registro del examen de la piel se pone en la historia clínica piel de color blanco rosado es normocoloreada tibia o normotérmica seca sin pliegue cutáneo prolongado cuando se pellizca o sea es normohídrica lisa de turgencia elástica grosor y movilidad normales con buena higiene y sin lesiones. Ahora vamos a tocar las paneras pelo y uñas. normalmente hay que saber que el pelo son prolongaciones filiformes del epidermis el cuero cabelludo tenemos las cejas que son las arcadas superorbitarias las pestañas en los bordes de los párpados si es varón adulto ver barba bigote los pelos en la oscila pubis los vellos del cuerpo y en el bebé infantes buscar el anugo o pelusa acá tenemos por ejemplo cabello de una mujer las cejas o pestañas y bigote barba examen de pelo inspección y palpación hay que ver la cantidad distribución implantación la calidad hay que tener en cuenta las características de los pelos en las diferentes etapas de la vida en la infancia y la niñez la tricogénesis primaria realmente al nacimiento hay cabello hay cejas pestañas en la nugo pelusa sobre todo en la cara dorso y miembros superiores en el infante y en la pubertad la tricogénesis secundaria hay aparición de pelos en regiones hasta entonces de provista de ellos hay que ver la calidad de cantidad de los pelos que ya existían cambios fundamentalmente también en la varón adulto los pelos son abundantes y fuertes cabellos son abundantes y fuertes en la cara hay cejas abundantes y gruesas barba y bigote en el cuerpo realmente hay que tener en cuenta que en el pubis hay el monte de apolo que hay presencia de pelos en la región infraumbulical a diferencia de la mujer que la distribución del pelo en el pubis es como monte de venus horizontalmente sobre la sínfisis supra pública está libre en la región infraumbulical en la edad crítica realmente ya hay la canicia se intensifica y progresa a la barba y pelos del cuerpo la calvicie se insinúa hay entradas frontotemporales en la coronilla hay regresión asexual y en la vejez los pelos pierden vitalidad se caen fácilmente la canicia se generaliza y la calvicie cada vez más extensa el tipo constitucional en el hombre realmente insultismo que son pelos rasios y abundantes claramente se observa una constitución hipergenital o hipertiroidea pensar hipótesis diagnósticas o hiper superrenal e hipofisaria y lampillismo que son pelos finos y menos abundantes tenemos hipótesis diagnóstica de constitución hipogenital hipotiroidea e hipofisaria en la mujer va a tener insultismo o aspecto viril en la constitución hiper suprarrenal e hipofisaria lampillismo que es una tecogénesis femenina o de creatividad infantil en la constitución de síndrome ovario poliquístico hipotiroidismo hiposuparrenal e hipofisaria el pelo según raza o grupo étnico los europeos nórdicos el pelo es claro más bien fino y no muy abundante en la cuenca mediterránea el pelo es oscuro recio y abundante en áfrica el cabello es muy corto negro y rizado en forma de mota y el cuerpo es más bien lampiño los asiáticos el pelo es lacio y oscuro y discreto lampillismo en el cuerpo y en la barba las razas autóctonas americanas indígenas sus cabellos son recios oscuros e indóciles y el cuerpo y las barbas son pobres en pelos en general presentan un discreto lampillismo la evaluación simológica del pelo hay que ver la cantidad aumenta después la pubertad y disminuye con la edad su distribución de acuerdo al sexo implantación el pelo normal tiene buena implantación el pelo que se cae con facilidad puede tener significado clínico en cuanto a la evaluación semiológica del pelo hay que ver la color y pigmentación si es natural negro rubio castaño entrecano canoso gris blanco si está teñido que puede enmascarar patologías de estura y grosor hay que ver si es ensortijado crespo lacio grueso o fino pelo quebraduzido puede tener significancia clínica su higiene también si hay poca higiene lo hace propenso a enfermedades de la piel un ejemplo de registro de evaluación del pelo en la estudia clínica hay que poner pelo buena higiene de color y pigmentación cantidad textura y distribución normales de acuerdo con su edad sexo y raza cuanto a uñas son placas córneas del dorso de las falangetas de los dedos se forman debido a una especial queratinización de la piel de las mismas hay que examinar las uñas en cuanto a su forma aspecto resistencia crecimiento y color variaciones fisiológicas según edad sexo y tipo constitucional de las uñas por ejemplo individuos de constitución asténica o longinios en particular los hipertiroideos son de forma perfecta brillantes de buen crecimiento unos 3 milímetros por mes y resistentes en los asténicos en particular en los hipotiroideos las uñas son frágiles delgadas de crecimiento lento a diferencia de los hipertiroideos que es crecimiento más rápido y de forma no muy perfecta hay que tener en cuenta desviación de la normalidad por ejemplo platoniquia que son uñas planas colinoniquia son uñas cóncavas en cuchara asociada a déficit de hierro uñas en brillo de reloj el ángulo es mayor que 160 grados asociada a hipoxia tisular crónica onicofagia es decir que se comen las uñas onicorexis son uñas frágiles partidas con bordes irregulares onicomicosis selecciones blanquecinas cerebrales producidas por hongos onicorexis es hipertrofia de la uña líneas de B.U. también van a encontrar biografía que son grietas transversas producidas por malnutrición por severa enfermedad acá tenemos por ejemplo estas uñas generalmente de bordes blanquecinos por onicomicosis acá tenemos uñas digamos partidas en los bordes se llama onicorexis acá tenemos uñas que se muerden las uñas por tratarnos a veces psiquiátricos o ansiosos por onicofagia acá tenemos el ángulo mayor de 160 grados y son uñas digamos convexas o denominadas uñas en vías de reloj o dedos hipocráticos hipótesis diagnóstica de hipoxia tisular por hipo por ejemplo enfermedad pulmón obstructiva crónica o cáncer pulmón también acá tenemos uñas que se llaman colinoniquia y acá platoniquia guía para examen físico de la uña hay que ver la forma y configuración la superficie dorsal ligeramente complexa el espesor es 0.3 a 0.65 milímetros el ángulo de la base de la uña entre fácil piluña 160 grados el color debe ser uniforme excepto la lúnula pues es rosado azulado tiempo llenado capilar también es importante lo normal es menos de 3 segundos la uña normal crece alrededor de 0.5 milímetros por semana el color es rosado superficializa consistencia elástica la lúnula que vemos acá es de color blanquecino ocupa la quinta parte de su tamaño el tiempo llenado capilar se hace digamos apretando la uña entre el dedo pulgar y su índice hay que presionar hasta que la uña se ponga pálida y cuando se suelte la presión aparecerá blanquecina y hay que medir el laxo de tiempo en que la uña recobra su color basal que se mete menos de 3 segundos un ejemplo de registro de evaluación de uña hay que poner forma y configuración color lesiones el tiempo de llenado también capilar forma parte del examen de sistema cardiovascular pero se debe probar en este momento y acá hay un modelo de registro del examen físico general hay que poner la piel color y pigmentación humedad y turgencia temperatura elasticidad y grosor su movilidad higiene y lesiones las mucosas el color y humedad pigmentación y lesiones el pelo color y pigmentación su distribución su cantidad textura grosor implantación higiene y uñas su forma y configuración color tiempo llenado capilar y lesiones y ahí terminamos alguna pregunta alguna inquietud jóvenes doctor una pregunta si encuentro un paciente con una alteración en la forma de la uña en el pie pero que no se repite en la mano eso ¿cómo lo tomaría? primeramente yo lo describiría como un signo destacado en el examen físico de piel y uña yo lo describiría como signo destacado y después haciendo integridad con el interrogatorio si pienso que hay alguna patología lo voy a poner en mis diagnósticos sindrómicos y nosológico principal o diferencial ok gracias doctor alguna otra pregunta inquietud ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? si no hay alguna otra pregunta le doy gracias por su atención después Celia te voy a mandar una lista en en board para que me lo firmen su asistencia todos ustedes de hoy día y de ayer y después me lo reenvías ok gracias gracias buenos días a todos gracias doctor gracias doctor por nada hasta luego